Detente mi amor Por favor no sigamos corazón Mira que nos estamos causando mucho daño Si tú tienes la razón o si la tengo yo Por favor no sigamos peleando No destruyan la ilusión que hemos creado entre tú y yo Por favor no destruyan mi vida Mira que yo sin tu amor soy un hombre sin razón Que para vivir necesito tu alegría No quiero verte así vida mía Que sin ti no podría ni un minuto vivir Déjame demostrarte que eres todo en mi vida Y que te necesito para ser feliz José Andrés No me duele querer Si a veces sé que tienes la razón Que se causó tu corazón Que no aguanta más heridas Me dices que murió la ilusión La que te hacía feliz Porque yo era todo en tu vida Déjame demostrarte que puedo cambiar Déjame demostrarte que te quiero hacer feliz Yo te pido mi amor Dame otra oportunidad De eso yo estoy seguro No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No quiero verte así vida mía Que sin ti no podría ni un minuto vivir Déjame demostrarte que eres todo en mi vida Y que te necesito para ser feliz No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir